Noticieros, Rancherita del Aire. Entonces, tenemos ahorita circulación de aquí para allá, hacia Estados Unidos, México, Estados Unidos, y de allá para acá, la caseta de cobro está cerrada. No hay tráfico ni peatonal ni tampoco vehicular. Solamente se puede pasar, dicho de otra manera, en auto del lado mexicano hacia el lado americano. Correcto, así es. Hacia Piedras Negras, ni a pie ni en auto. Por el momento no, hasta Nuevo Aviso. Hasta Nuevo Aviso. Se estará trabajando. ¿Cómo está la situación de la electricidad en ambos sentidos? Lo que sucede es que nosotros ahorita tenemos planta, ¿verdad? Tenemos planta de luz que ahorita ya están habilitadas porque tenemos el servicio del Comiso Federal de Electricidad que está funcionando correctamente. Del lado americano carecen del servicio de electricidad. Es poco el tráfico, ¿no? Es muy poco el tráfico, así es, definitivamente. ¿Se irán cerrando a las 3 de la tarde? Nosotros cerramos el vehicular a las 2.30 y cuando está habilitado el peatonal a las 6 de la tarde. Afortunadamente ya se reabrió, ¿no? Al menos para el tráfico vehicular. Exactamente. Esperamos un poquito de lluvia para hoy en la noche, amaneciendo mañana, pero creemos que no va a suceder esto que tuvimos en esta ocasión. De todos modos estarán analizando hora con hora, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Estamos nosotros monitoreando, ¿verdad? Y nos están monitoreando desde Cuernavaca, Morelos, pidiéndonos información acerca de cómo está funcionando este país. Noticieros Rancherita del Aire.